Palo por hecho Llevo otra vez Y no te veo como ayer Nada para ver, no veo nada Todo está terrible aquí Nada para hacer, ya no encuentro nada Y vos te alejas de mí Porque estoy ciego Otra vez Y no te veo Como ayer Es el mundo dorado de hoy Brilla y no te muestra nada O es mi vista cada vez peor Que ya no me deja ver Ya no me deja ver Que ya no me deja ver Porque estoy ciego Otra vez Y no te veo como ayer Es el mundo dorado de hoy Brilla y no te muestra nada O es mi vista cada vez peor Que ya no me deja ver Ya no me deja ver Que ya no me deja ver Que ya no me deja ver Que ya no me deja ver Dalgo por hecho Sucede Dado al mismo techo Dalgo por hecho Sueñas en el mismo lecho